Trump tiene el partido republicano atrás, Bolsonaro tiene el ejército. Usted quiere un outsider, la Argentina va a votar un outsider, que no conoce a nadie, no tiene relaciones con nadie, a él, su hermana, los cuatro perros, y él va a arrancar. Porque los argentinos decidieron dar un mandato directamente de destrucción, porque las terminologías que él usó siempre fueron más ligadas a la destrucción, la moto sierra, el topo, en serio, es un milano lo que ha hecho Javier, llegando él con su hermana, y digo yo, y los cuatro perros. Él con su hermana, y digo yo, y los cuatro perros. Obviamente da a veces batallas que no debería dar, lo hemos hablado, pero la gente también votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial. La gente no es tonta, la gente votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación. Pero la gente también votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial. ¡Amo! ¡Amo ser el topo dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! ¡Amo ser el topo dentro del Estado!